Para el portal informativo TV Calle Varina nos encontramos en Cadeva, la caja de ahorros de los docentes del estado Varina, donde la licenciada Norelis Ramírez nos va a dar algunas aclaraciones. Sí, buenos días, gracias pues por esta oportunidad de dirigirnos una vez más sobre todos los educadores asociados de Cadeva. Ya el próximo 12 de junio vamos a tener esa gran asamblea que hoy acordamos pues con nuestro presidente Fontainez y los demás miembros que hoy estuvimos presentes, de manera pues que ya se abrió el proceso electoral. Vamos a escuchar candidatos tanto al Consejo de Administración como al Consejo de Vigilancia y por supuesto a la Comisión Electoral donde hoy ya se escuchan nombres y que el próximo 12 de junio vamos a estar ya abriendo las puertas en cada una de las zonas para todos esos aspirantes y que nuestra caja vuelva a ser operativa como es el gran objetivo para lo que fue creada, como es prestarle servicios médicos y de todos los créditos y de tantas cosas que se pueden beneficiar los educadores. Muchísimas gracias. Estas fueron las declaraciones de la licenciada Norelis Ramírez. Para el portal informativo TV Calle Varina reportó Pedro Lárez. Gracias.